¡Alguien me oye! ¡Alguien! ¡Ayúdenme! ¡Wow! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Hola! ¡Aquí! ¡Aquí atrás! ¡Hola! Me vieron duro ¡Dios! ¡Ya pasó! ¡Justo como estaba en esa página! Te encontré y sabía era cierto tan oscuro y volver a por mí busqué las linternas en la oficina la llave De acuerdo, Rusty Resista Ahora vuelvo Quien había hecho esto no podía estar lejos Rusty había encontrado una página del manuscrito me ayudaría a entender qué había ocurrido hay que tener cuidado aquí La única forma de asegurarme de que Rusty estuviera a salvo era conectar la electricidad y encender las luces Otra página del manuscrito Muy grande Un saludo un saludo Un saludo No, nada Un saludo Mi frame Ok El suelo estaba cubierto de manchas grasosas que parecían oscuridad líquida. Los cazadores necesitan licencia de caza. Bueno, ya te voy a decir licencia de caza, ahora ven. No te voy a decir ahora, tío. Ya se llevaron el cuerpo de ahí. Algo. Había un boquete del tamaño de un mamute en la pared. Oh, shit. Por favor, no alimenten los animales. ¡La pesca solo está permitida para los visitantes! Comprando la licencia para pescar. ¡Siga! Las instrucciones del cuantabosque en todo momento. Rusty. Rusty, no. Nunca se acerque a más de cien metros. ¡De los otros y lobos! ¡Ni a ninguno de los otros! Estos son despeguen. ¡Lleven a sus mascotas! ¡Sacaradas con correga! ¡Nunca la piernas de mí! ¡Está pelado! ¡Lady, retirar cualquier objeto! Esto agarra a los restos históricos. Esto excluye las piernas que pueda encontrar en el río. ¡Los la enseñanza! Bueno amigo, ya duele. ¡Ufff! ¡Madre mía! ¡Ufff! ¡Madre mía! ¿Qué? ¿Qué carajos era eso? ¡Ahí en la ventana! ¡Acabo! ¡Acabo de ver algo! ¡Ya olvídalo Barry! ¡Estoy volviéndome loco! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡No estás loco! ¡Quisiera que estuvieras! ¡Pero no estás loco! ¡Vale! ¡Ten cuidado! Quédate en la cabaña y no le abras la puerta a nadie. ¿Está bien? Oh my frame. Necesito pilas. Ok, arma las pilas. Lo que hay aquí atrás. ¿Dónde que hay aquí atrás? ¡No! ¡La cabaña! ¡No! Ok Muy bien Que hay una copeta secreta ahí Muy bien Oh my god Hay que correr para acá Voy a poner Voy a poner aquí 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 ¡Gracias! 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 Complicado esa etapa de este Aquí quedan montados El balado Lovespeak Lovespeak Adiós que me salgan acá Me quedan los chingos Voy a ver qué pasa por aquí Nada, se lo habré hecho Nada, se lo habré hecho No, no, no No, no, no 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 No, no, no. No, no tengo munición de ninguno. Ni más. No, no. 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 ¿Dónde lo voy a pelotar? 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 ¡Suscríbete! ¡Rápido! ¡Tenemos que movernos! ¡Vienen más! ¿Usted también los ve? Sí, claro que los veo. ¡Tenemos que movernos! ¿Por qué? ¡Porque así va la historia! Sí, pero... ¡Muévanse! Perdí el arma allá. Ah, tengo una pistola. ¡No deje de apuntarles con la luz! Me llevó un momento, pero lo reconocí. Estaba en el transportador cuando llegué con Alice. Había estado mirando. Sabía quién era yo. Estábamos en la dirección del Overspeak. No podía ser una coincidencia. Era el secuestrador. ¡Vamos, Wake! ¡Más vale que siga! ¡No deje de apuntas! ¡Mite! ¡Está disparando! ¡Está disparando! ¡Está disparando! ¡Sólo un poco más! ¡Asústalos! ¡Dales luz a esos malditos! ¡Así se alejarán! ¡Sólo un poco más! ¡Ya casi los tengo! ¡Listo! ¡Está abierta! ¡Date prisa! ¡Muere! 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 ¡Sin pila y sin nada ahora! ¡Vamos a dar la caja! ¡Eso es, Weik! ¡Un poco más! ¡Ahí hay, bengalas! ¡Alerta! ¡Pelearemos con ellos mientras sigan viniendo! ¡Deme esa pistola! ¡Ya vienen! ¡Las cosas no son así! ¡Ajustate al programa, Weik! ¡Adullado! ¡Gracias! ¡Dame! ¡Aquí es lo que tenemos para ustedes! Sí, sí. ¡Aquí es lo que tenemos para ustedes! ¡¿Eso?! ¡Esto es mal comido, güey! ¡Aquí es lo que tenemos para ustedes! ¡Muérate de una vez! ¡Muere! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¿Lo ves? ¡Pan comido! ¡Ya déjese de idioteces! ¿Dónde está mi esposo? Sabía que iba a decir eso. Había leído ese párrafo. Es espléndido como escritor. ¡Felicidades! Usted va a provocar algo glorioso y terrible una vez que haya un apropiado control editorial. ¿Pero de qué carajo se está hablando? ¿Dónde sales? ¿Tú me entregarás el manuscrito completo o ella sufrirá mucho? ¡Si la... ¡Djuéjate! ¡Djuéjate! No sé por otra vez, Juan. Atraviesa el bosque, Juan. Echale el toncito, ¿dónde está? Un tremendo, ¿eh? Un tremendo, ¿dónde está? ¿Qué es el otro? ¿Qué es el otro? ¿Qué es el otro? Está lleno de trampa esto. Lleno de trampa, mi hermano. Wow. Hay que al usar la palabra no sabe dónde que está. No hay trampa aquí. Mirando el suelo, ve que no hay una trampa ahí, por ahí. Quiero ir para allá. No hay trampa. ¡Gracias! ¡Gracias!